Ya no importa cada noche que esperes Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y rescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy por fin están en paz Oh, 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 oh Que me llaman Que me llaman Odin Si eres sí Ocho